El Ministerio Público, como ente encargado de la persecución penal, debe brindar atención y solución a cada una de las denuncias presentadas por la población guatemalteca, para con ello cumplir con las funciones que constitucionalmente tiene asignadas. Al asumir el cargo de Fiscal General, la Magíster Tel Maldana realizó visitas a las distintas fiscalías que integran el Ministerio Público y verificó las condiciones en las que cada una de estas se encontraba. Dentro de los hallazgos encontró hacinamiento de evidencia y casos penales, lo que denota mora de expedientes en proceso de investigación. Se determinó que alrededor de 1.200.000 denuncias están en esta situación, por lo que era necesario realizar una depuración para determinar la salida procesal a aplicar en cada uno de ellos. La Fiscal General, en su calidad de presidenta del Consejo del Ministerio Público, promovió la implementación de una Fiscalía de Sección que entendiera esta problemática, esfuerzo que se vio materializado a través del Acuerdo 3-2014 de dicho órgano colegiado. Este acuerdo creó la Fiscalía de Sección Liquidadora, que obedece a la necesidad de conocer expedientes que no han tenido ningún trámite. En el mismo, se estableció que esta Fiscalía funcionará bajo las directrices de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público. Según las estadísticas proporcionadas por el Sistema Informático de Control de Casos del Ministerio Público, en la Fiscalía Distrital de Alta Verapaz, la mora fiscal asciende a un total de 48.557 expedientes, además de no contar con las instalaciones apropiadas para el almacenamiento de evidencia, el cual no ha sido inventariado desde su creación en el 2006. Es por ello que la Fiscalía Distrital de Cobán tendrá su sede en un nuevo edificio, junto a la Agencia Liquidadora, la cual funcionará en el tercer nivel del mismo. Con la implementación de esta nueva agencia, se pretende resolver el 40% de la mora fiscal de la Fiscalía Distrital de Cobán, lo que representa 19.422 expedientes por resolver. Es por ello que hoy se puede decir que se ha dado un paso importante para poder reducir la impunidad.